María, Nacho Salmón, Ignacio Salmón, coordinador del Comunicador General. Gustavo Cosi, por favor adelante, Gustavo. El Gonzalo de Navarroño, Floriza Pesejero, Obispo Aparencia. María, que está, Flor, Comunicadora de Ponte Vida. Y por favor, Ignacio Monti, ¿dónde está? Ignacio Monti, Ignacio Monti. Campamento. Aguí, por favor, adelante. Y de todo el tratamiento de educación física y de toda la colonia. Por ustedes, la colonia del truco de la calle. Comunicador, Atlix, otras. ¡Aplausos! 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 Martín, sonido por favor, Martín los quiero presentar porque nunca los presentamos Martín, adelante Martín el sonidista, el diseño de la fiesta acá los tienen, el también responsable de emitir la música junto con los docentes bien, a ver entonces nos sentamos un poquito nos sentamos un poquito muy bien ahora papis tenemos una sorpresa para ustedes ¿quieren más una sorpresa o no? ¿ustedes fijan que vienen los juegos, no? no vienen los juegos falta para los juegos ahora miren esto se reparó durante los desayos ahora es necesario lo que nunca vieron es que van a salir de la fiesta los días de calor, de desayos acá los tienen cada vez que yo me voy quiero hablar de mi piel tus fotografías para verlas cada vez que el consorcio se abre de boca entre todo el corazón y yo no tengo nada más que amarte y en la distancia te puedo ver cuando tus ojos me siento a ver y en las estrellas tus ojos ven cuando tus ojos cada vez que te busco te vas cada vez que te llamo estás es por eso que te amo decir que tú solo no hay mis ojos estás cada vez que te busco te vas cada vez que te llamo estás es por eso que te amo decir que tú solo en mis ojos estás cuando hay un abismo te dudo que se pone entre los dos con el bravo del recuerdo hacia el duro de tu voz y de nuevo siento el duro el duro en tu corazón que no me quede remedio más que amarte y en la distancia te puedo ver cuando tus ojos me siento a ver en las estrellas tus ojos ven cuando tus ojos me siento a ver cada vez que te busco te vas cada vez que te llamo no estás es por eso que debo decir que tú solo en mis ojos estás, cada vez que te busco te vas, cada vez que te llamo estás, es por eso que te amo decir que tú solo en mis ojos estás. Cuando hay un abismo de nudo que se pone entre los dos Con el rato de mi cuerpo, a ser uno de mi voz Y de nuevo siento el remolento en corazón Que no le quede remedio más que mantener Y en la distancia te puedo ver Cuando tus ojos me siento a ver Y en las estrechas tus ojos ven Cuando tus ojos me siento a ver Todas las maneras y todas las tardes Estaremos con Fernando Cris esperándolos A cada uno de sus chicos Con la misma alegría Con la misma profesión Con toda energía Porque ellos son el motor de nuestra vida y nuestra profesión Los elegimos Y ustedes nos eligieron a nosotros Me eligieron desde el club Que es el club de la vida